Música Cuando al vuelo tu capote pinta Verónica el trote del coro del rey un ver Parece la maestra Una academia de danza Un cortillo de Y cuando Con la aguja del toro Va pintando granas y oro Como insertando un clave Hay en tus brazos soñadores Hay alfileres de colores No me quiera entonces Como un imbre canastero Se mece tu cuerpo entero Mientras que pasa tan calbure Se vuelve en tu muleta Se beso de un poeta Que quiera el cielo Te ve Que Procede en la escultura Del coro con la cintura Y tu muñeca al cincel Hay en tus brazos soñadores Hay alfileres de colores No me quieren coser ¡Bravo! ¡Ahora, guapa! ¡Gracias!